Nombramiento. Ricardo Sanguino, designado presidente del Banco Central de Venezuela. Movilización. Dirigentes de oposición marchan hasta el CNE para exigir cronograma electoral. Honores. Restos del activista político Fabricio Ojeda reposarán en el Panteón Nacional. Rechazo. Diputado Miguel Pizarro afirmó que designación de Ricardo Sanguino no resolverá crisis fiscal. Petición. Canciller Delcy Rodríguez espera que Donald Trump derogue el decreto contra Venezuela. En llamas, incendios forestales han afectado más de 45 mil hectáreas de tierra chilena. El carrusel comienza su travesía. Deportivo Táchira se estrena hoy en la Libertadores 2017. Favorita a medios filipinos colocan a Marian Javash de primera en la lista de finalistas para la corona. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, muy buenas tardes. 12 y 1 minutos del mediodía. Bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, tengan todos. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Gregorio Rojas y Andrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. En las próximas horas debe ser publicado en Gaceta Oficial la designación del economista Ricardo Sanguino como nuevo presidente del Banco Central de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, al hacer el anuncio, agradeció la labor del presidente saliente Nelson Merentes, destacando su esfuerzo y dedicación al frente del Banco Central de Venezuela. En uso pleno de mis atribuciones, en mi cargo como jefe de Estado, jefe de gobierno y presidente de la República Bolivariana de Venezuela, he decidido postular para designar como presidente del Banco Central de Venezuela al economista Ricardo Sanguino. Hombre de gran experiencia. Quiero agradecer todo el esfuerzo que Nelson Merentes siempre ha hecho, desde los distintos frentes de batalla. Quiero que iniciemos una nueva etapa del desarrollo del Banco Central de Venezuela en la nueva etapa de la lucha contra las mafias internas e internacionales que golpean nuestra moneda y que el Banco Central de Venezuela vaya a la vanguardia junto al pueblo. El primer mandatario aseveró que desea tener mejores relaciones con Estados Unidos tras la toma de posesión de Donald Trump como presidente de esa nación. Lo reitero, lo reitero, nosotros queremos tener las mejores relaciones políticas, energéticas, económicas con los Estados Unidos de Norteamérica sobre la base del respeto, la comunicación, la no injerencia en asuntos internos. El jefe de Estado ratificó que el proceso de diálogo con la oposición continúa e indicó que el documento consignado por los facilitadores se encuentra bajo debate y asegura que tendrá como resultado avances positivos. Es un proceso de trabajo, diálogo, conversaciones, acuerdos. Todavía falta por cumplir buena parte de los acuerdos que están pendientes de noviembre pasado. Yo soy optimista de que esos acuerdos van a ser cumplidos más temprano que tarde por parte de la oposición política. Por eso llamo a la oposición política a que se mantenga como se mantiene en el proceso de diálogo por la paz de nuestro país. El presidente Maduro informó sobre el lanzamiento de la tecnología 4G LTE que ofrecerá a sus usuarios mayores posibilidades de conexión para realizar descargas de videos, videollamadas y alertas en tiempo real. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, se encuentra en compañía de dirigentes políticos y encabeza la movilización convocada por la mesa de la Unidad Democrática de este Parque Central. Maoli Aldana nos amplía la información. Adelante, Maoli, buenas tardes. Buenas tardes, Andrina, Néstor, amigos de toda Venezuela. En efecto, el contacto lo hacemos desde Parque Cristal, uno de los cuatro puntos que fijó la oposición para la movilización hacia el Consejo Nacional Electoral en defensa del voto. Desde acá salieron dirigentes de oposición, entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien aseguró que lucharán para rescatar y para que este año se realicen las elecciones regionales y municipales. Escuchemos. Para reclamar un derecho que no debería estar en discusión en Venezuela, que es el derecho a votar y es el derecho a elegir. Y lo importante es que toda Venezuela sepa que en este momento nosotros tenemos el derecho a elegir y a lograr los cambios que quiere Venezuela a través del voto. Este es un momento en que el gobierno cumpla lo que ha prometido, que son cosas que están en la Constitución, la libertad de los presos, el voto por el cual estamos marchando hoy, el respeto institucional y la reforma económica para el canal humanitario. Siempre, para cualquier iniciativa política, ella debe ser medida por los resultados que produce. Si medimos esa iniciativa política del diálogo por los resultados que ha producido, tendríamos que estar muy inconformes. No ha producido resultados. En lo que hay que procurar en cada iniciativa política, lo mismo ocurre con el voto, lo mismo ocurre con la protesta pacífica en la calle, lo mismo ocurre con cualquier iniciativa de carácter política. Hay que medirla por sus resultados. Esto no es una lucha, ni es el acompañamiento a uno u otro candidato. En Venezuela corremos el riesgo de que no hayan elecciones. Hoy no estamos por un candidato o por otro. Hoy no estamos por un partido o por otro. Hoy estamos porque queremos cambiar a Venezuela y eso solo pasa por un proceso electoral. Hoy vamos a acompañar esta movilización en todos los estados para llegar al CNE. Los dirigentes de oposición también manifestaron su rechazo y su apoyo al diálogo. Unos consideran que no es necesario, puesto que hasta la fecha no ha dado resultados y otros consideran que es importante que se dé estas negociaciones. Carlos Ocariz, quien es el representante de la MUT en la mesa de diálogo, quien partió desde acá, desde Parque Cristal, aseguró que se encuentran evaluando el documento que le entregó la UNASUR. En nuestro aporte los invito a que continúen con mucho más de nuestra emisión meridiana. Gracias, Maholi. En el Cementerio General del Sur, el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aysam y el defensor del pueblo Tarek William Saab, representantes del Gabinete Ejecutivo del Gobierno Nacional, familiares y dirigentes políticos, presidieron los actos conmemorativos en honor al periodista Fabricio Ojeda. En caravana, los funcionarios recorrieron el oeste de la ciudad para acompañar los restos de Fabricio Ojeda, que serán enterrados en el Panteón Nacional, donde reposan próceres y personajes ilustres de la historia venezolana. Por una orden y decreto presidencial, que sus restos entraran a la gloria del Panteón Nacional, y ese presidente fue y es Nicolás Maduro Moros. Y eso la historia deberá registrarlo así. Un presidente lo mandó a matar, y otro presidente hizo y quiso que su gloria entrara por la puerta grande del Panteón Nacional, donde descansan los héroes de la patria. El vicepresidente de la República, el vicepresidente de la República Tarek El Aysam y el diputado Diosado Cabello iniciaron el recorrido con el féretro, que lleva los restos del activista político Fabricio Ojeda hasta el Panteón Nacional. El diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad, Miguel Pizarro, afirmó que la designación de Ricardo Sanguino como presidente del Banco Central de Venezuela no resolverá la crisis fiscal del país. Tiene una importante suma de responsabilidad de la crisis que hoy vive el país. Créditos adicionales en obras que nunca se ejecutaron, endeudamientos, permitir que la economía y las finanzas públicas se fueran a la dirección en la que se fueron, tienen en una buena parte el sello de Sanguino desde la Asamblea Nacional como presidente de la Comisión de Finanzas. Yo la verdad es que no tengo grandes esperanzas en su rol como presidente del Banco Central, porque el problema de Lirio no es de nombres, el problema no es a quién ponen al frente de qué cargo, el problema es el modelo. Mientras que haya que un modelo que priorice lo importado, que genere empleos en otros lugares del mundo, que nos hipoteque a potencias extranjeras como los chinos y a los rusos, en detrimento del campo venezolano, del obrero venezolano, del campesino venezolano, nosotros no vamos a tener productos ni anaqueles. El diputado destacó la visita al Parlamento por parte de representantes de UNASUR y los expresidentes. Insiste en la importancia del cumplimiento de los acuerdos del diálogo por parte del Gobierno Nacional. Y parte de la madurez política que este país necesita de la Mesa de Unidades es que nuestras discusiones las demos en el seno de la discusión política y no en el marco de la opinión pública. Pero yo hago votos porque nosotros tengamos una salida pacífica, electoral, constitucional y democrática. Y cualquier mecanismo, cualquier esfuerzo, así como hoy marchamos, cualquier esfuerzo que podamos hacer en esa dirección que permita que este país tenga un desenlace y que salgamos de esta crisis sin tener que matarnos entre hermanos, sin tener que caer en violencia, sin tener que caer en odio, son mecanismos a los que todos tenemos que apostarle con el escepticismo natural de saber al adversario que tenemos. Pizarro considera que el Gobierno Nacional busca afianzar la crisis del país con procesos burocráticos que asegura derivan en chantaje y corrupción. Asevera que tanto el carnet de la patria como los CLAP son mecanismos de control. La canciller de la República, D.C. Rodríguez, indicó que el Gobierno Nacional espera que el presidente estadounidense, Donald Trump, derogue el decreto que por segundo año califica a Venezuela como una amenaza para los Estados Unidos. Rodríguez considera que dicha orden ejecutiva se basó en falsas peticiones e ideas de grupos de la extrema derecha norteamericana que según ella están vinculados con la extrema derecha venezolana por lo que considera debe ser derogado. La canciller manifestó el deseo del Ejecutivo venezolano de mantener las relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno de Donald Trump basadas en el respeto a los principios y tratados internacionales donde quedan establecidos el derecho a la determinación, soberanía e igualdad de los pueblos. La ministra también ratificó que el Gobierno Nacional ha mantenido la voluntad en el diálogo con la oposición a quien llamó a tener conciencia sobre este mecanismo y a tener un accionar político responsable. Rex Tillerson, postulado por el presidente Donald Trump para la Secretaría de Estado de Estados Unidos, aseguró que buscará junto a otros actores internacionales lo que considera debe ser una transición hacia la democracia en Venezuela. Tillerson indicó que también apoyarán los esfuerzos del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la invocación de la Carta Democrática Interamericana para promover la normalización de la situación en Venezuela, así como el restablecimiento de las instituciones democráticas. Además, señaló que trabajarán para la recuperación económica del país. Bien amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, preocupación. Varios fallecidos dejó el mal tiempo al sureste de Estados Unidos. Los detalles en breve. La Organización de Naciones Unidas reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Noticiero Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. 12 y 17 minutos. Hoy serán trasladados los restos de Fabricio Ojeda, líder político, al Panteón Nacional. Liz Flores está en el lugar y nos trae el reporte. Adelante Liz, buenas tardes. Hola, ¿qué tal amigos? El equipo de su noticiero Benevisión está desplegado en las afueras del Panteón Nacional para dar cobertura a la movilización solemne con motivo del traslado de los restos de Fabricio Ojeda hasta el Panteón Nacional. Fabricio Ojeda fue un líder político que luchó contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, quien fue derrocado un día como hoy, 23 de enero, pero en el año 1958, hace exactamente 59 años. Por esta razón, el jefe del Estado, Nicolás Maduro, decidió el traslado de los restos de Fabricio Ojeda, quien será recibido justamente por el primer mandatario nacional. Acá, luego de que sean movilizados desde el Cementerio General del Sur, a esta hora se realiza el traslado desde el Cementerio General del Sur. Recorrerán toda la avenida Nueva Granada, avenida Fuerzas Armadas, llegarán a la avenida Varal para finalmente llegar hasta el Panteón Nacional, donde serán recibidos por Nicolás Maduro, presidente de la República. Aquí se le rendirán honores militares por parte de los miembros de la Academia Militar Bolivariana de Venezuela. Y el jefe del Estado, como parte de los actos, también hará una ofrenda floral ante el sarcófago del libertador Simón Bolívar. Él estará acompañado por Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, también por Néstor Luis Reverol, ministro del Interior, Justicia y Paz, y los miembros de todo su tren ejecutivo, quienes estarán acá para participar en este acontecimiento histórico. Nosotros vamos a estar acá muy pendientes para mantenerlos al tanto de todo lo que ocurra. Mientras tanto, sigan con más de la emisión meridiana de su noticiero Benevisión. Liz Flores, Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Liz. Desde el distribuidor Santa Fe, integrantes del Partido Voluntad Popular se movilizaron para encontrar la marcha que se dirige hacia el Consejo Nacional Electoral. Diana Martínez, desde este punto de concentración, nos informa. Buenas tardes, Diana. Buenas tardes, gracias por el contacto. Desde el distribuidor Santa Fe, a partir de las 10 de la mañana, se han concentrado personas acompañadas por dirigentes y diputados de oposición de los partidos Voluntad Popular, Primera Justicia y Un Nuevo Tiempo. Hoy nos encontramos con la misma exigencia, llamando al gobierno que respeta la Constitución, llamando al gobierno a que entienda a que la mayoría de venezolanos queremos un cambio político. Y es por eso que no solamente en Caracas, sino en toda Venezuela, nos estamos movilizando y comenzaremos a hacerlo a partir de este momento hasta que en Venezuela se convoquen las elecciones que no se han querido convocar desde el año pasado, cuando fue arrebatado de la mano de todo el pueblo el referéndum revocatorio, cuando fueron obviadas y anuladas las elecciones a gobernadores. Dirigentes de oposición esperan puedan las concentraciones llegar al punto final, que es el Consejo Nacional Electoral en su sede de Plaza Caracas. Asimismo, piden a los funcionarios de seguridad resguarden la integridad de los manifestantes en ambas concentraciones. Esta es la información que podemos brindarles por los momentos. Continúen con más de Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Diana. Continuamos. El Ministerio de Educación suspendió el avance progresivo del plan de estudio propuesto en el artículo 8 de la resolución 0143, el cual contempla los lineamientos del proceso de transformación curricular en todos los niveles y modalidades. El Vicepresidente para el Área Social y Ministro de Educación, Elías Agua, expresó que el Ejecutivo ha evaluado las demandas, observaciones y preocupaciones de sectores de la sociedad sobre este nuevo régimen curricular. Asimismo, Agua señaló que el esfuerzo está orientado en capacitar y generar las condiciones para que los educadores tengan una mayor formación y mejores recursos pedagógicos. Igualmente, anunció que el plan de estudio propuesto en el artículo 8 ya no se desarrollará en el sistema de educación privada y en el caso de la educación pública, estará sometido a un proceso de revisión. El presidente de la Fundación Arturo Buzler Pietri, Antonio E. Carri, reconoció que suspender la reforma curricular fue una decisión sensata, producto de la presión de la sociedad civil, pero a su juicio es insuficiente. E. Carri considera que la transformación del pensum es una decisión cargada de improvisación, que no soluciona la crisis del sistema educativo. Llamó al ministro Elias Agua a abocarse a resolver los problemas del sector, pues indicó que en Venezuela los maestros son los peores pagados y la infraestructura educativa no está en buenas condiciones. Carri insiste en que es necesario replantear el modelo educativo en función de un nuevo plan nacional de desarrollo, que apunte a la ciencia y la tecnología como ejes transversales de la educación, en lugar de preparar a los jóvenes para ser militantes de algún partido político. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, confirmó este domingo que el diputado suplente opositor Gilbert Caro fue trasladado a la cárcel 26 de julio en Huarico. El defensor señaló que la inmunidad de los parlamentarios suplentes es diferente a la de los titulares e informó que Gilbert Caro tiene derecho a mantener comunicación con sus familiares. Por otra parte, el defensor del pueblo manifestó su postura con respecto a la declaración del abandono de cargo del presidente Nicolás Maduro por parte de la Asamblea Nacional. En este sentido, explicó que la denuncia es irrelevante porque el mandatario es visto a diario dando declaraciones y proclamando decretos. En materia de sucesos, tres presuntos miembros de la banda criminal El Coqui murieron tras enfrentarse a comisiones de la Policía Nacional en la Cota 905 aquí en Caracas. Eran apodados El Príncipe, El Gustavito y El Queiber. El intercambio de disparos se registró a las 4 de la madrugada cuando más de 100 funcionarios de delincuencia organizada de la Policía Nacional Bolivariana realizaban labores de inteligencia en el sector Villazoila de la Cota 905. Los uniformados tendrían ubicados a alias El Coqui, un peligroso delincuente líder de la organización criminal que opera en el área metropolitana de Caracas. En otro caso, el estudiante de Ingeniería Mecánica, Gian Francisco Díaz, de 20 años, fue asesinado en Antímano cuando manejaba un jeep de pasajeros. La víctima cubría la ruta Antímano-Las Torres cuando fue abordado por un sujeto armado en la redoma de Barrio Nuevo y le disparó. Era el menor de tres hermanos y se conoció también que durante este fin de semana fueron ingresados 47 cadáveres a la morgue de Bellomonte. Amigas y amigos, dos y veintitrés minutos, hacemos una pausa. En breve. Polémica. Madonna podría ser investigada. Los detalles con Carielis Cuadros en Estrenos y Estrellas. En nuestro país, la violencia en contra de las mujeres es reconocida legalmente como un delito. Por eso actuar a tiempo y denunciar puede salvar sus vidas. Noticiero Benevisión te recuerda. Con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice Con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará hoy una orden ejecutiva para retirar a su país de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Durante su primer día hábil como mandatario, Trump se reunió con líderes empresarios de grandes corporaciones de Estados Unidos. Queremos traer la fabricación de regreso a nuestro país. El vicepresidente Pence está muy involucrado conmigo en todo esto. Uno de los temas más importantes es lo que quiere la gente. Por eso estoy aquí sentado. Es algo de lo que yo hago bien. Trump también anunció que próximamente renegociará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá. Por otro lado, el próximo viernes, el mandatario dará inicio a su primera semana presidencial con una reunión con la primer ministra británica, Teresa May. El 31 de enero recibirá en la Casa Blanca a su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto. Y se espera que en febrero sostenga un encuentro también en Washington con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. En Estados Unidos, al menos 19 personas fallecieron por las tormentas y tornados que han azotado a varios estados del sureste del país. En Georgia, la entidad más afectada hasta el momento, se registraron 15 muertes, 7 de estas cuando un tornado golpeó un área de casas móviles al sur del estado. En el lugar también se reportaron 5 desaparecidos y otras 4 muertes se produjeron en el estado de Mississippi. El gobernador de Georgia, Nathan Deal, declaró ese estado de emergencia en 7 condados. Florida y California también se encuentran bajo alerta por amenaza de tornados e inundaciones. En Italia continúa la búsqueda de las 23 personas que se encuentran desaparecidas tras la avalancha de nieve en un hotel de Abruzzo en el centro del país. Hasta el momento, 6 cuerpos han sido sacados de entre los escombros y 9 personas fueron rescatadas con vida, entre ellas 4 menores de edad. De acuerdo con los rescatistas, las señales de los celulares de algunos sobrevivientes han sido cruciales para continuar con las labores. El presidente de Francia, François Hollande, está en Colombia para una visita oficial en la que ratificará su apoyo al proceso de paz con las FARC. El mandatario se reunirá hoy con el presidente Juan Manuel Santos y nuevamente con la canciller María Ángela Holguín. El próximo martes, visitará las zonas de concentración de los guerrilleros de las FARC en el Cauca. Esta visita es la primera de un presidente francés a Colombia en 28 años. Chile se encuentra en emergencia por varios incendios forestales producidos en las zonas de O'Higgini y Valparaíso. Hasta el momento, las llamas han afectado 45 mil hectáreas, 200 personas se encuentran damnificadas y 78 viviendas están destruidas. De los 122 incendios, 48 aún siguen sin ser controlados. En Perú fue detenido el primer funcionario vinculado al caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en ese país. El implicado, identificado como Edwin Lullo, es acusado de favorecer a la empresa en la licitación para la línea 1 del metro de Lima. Un juez le imputó cargos por cohecho pasivo y lavado de activos. En China, 19 edificios fueron demolidos al mismo tiempo en la zona central de Wuhan. Para la operación realizada en la medianoche se utilizaron 5 toneladas de explosivos detonados simultáneamente. Las edificaciones que lograron ser derribadas en menos de 10 segundos serán reemplazadas con nuevas construcciones. Amigas y amigos, 2 y 31 minutos, momento de hacer una nueva pausa. A regreso volvemos con más información para todos ustedes. Quédense con nosotros. El niño Víctor Martínez necesita con urgencia fenobarbital en tabletas. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0414-527-8652 y 0426-754-1596. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Alentar a las víctimas de violencia a denunciar a tiempo es un paso para detener al agresor. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Bien, a esta hora continúa el traslado de los restos mortales del periodista Fabricio Ojeda hasta el Panteón Nacional, movilización que es encabezada por dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela. El homenaje a Fabricio Ojeda comenzó en el Cementerio General del Sur, aquí en Caracas, con la presencia de representantes del Gobierno Nacional y el Poder Popular. Fabricio Ojeda, periodista, luchó contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, luego fue diputado al Congreso en representación de Trujillo. Se conoce que falleció a los 37 años de edad y el día de hoy será exaltado al Panteón Nacional. Una movilización que ha iniciado en el Cementerio General del Sur y que irá por varios puntos de la ciudad capital, Roca Tarpeya, la avenida Fuerzas Armadas, el Mercado de Lollada, la avenida Universidad, la avenida Baralt y la sede del Tribunal Supremo de Justicia hasta llegar al Panteón Nacional. Bueno, es importante destacar que sus discursos y todo lo que fue su movimiento político lo llevó a participar en distintos movimientos y hay homenajes actualmente para Fabricio Ojeda como es la Plaza Fabricio Ojeda en la Parroquia Sucre de Caracas, el Museo Fabricio Ojeda de Boconó, el Paseo Artesanal Fabricio Ojeda y distintos lugares emblemáticos del país. También el distribuidor Fabricio Ojeda en el estado de Anzuategui. Así es. Bueno, hay bastantes referencias en la historia de lo que fue para el país este periodista y político que hoy está recibiendo este homenaje por parte de representantes del Partido Socialista Unido-Venezuela. Amigas y amigos, comenzamos los deportes con béisbol porque siguen las reacciones tras el fallecimiento de los béisbolistas dominicanos Jordano Ventura y Andy Marte en distintos accidentes de tránsito este fin de semana. El gerente general de los Reales de Kansas City, Dayton Moore, dijo que Ventura era alguien que los hacía a todos mejores y aseguró que lo van a extrañar mucho en la organización. Ventura fue pieza clave del título mundial que alcanzaron los Reales en 2015. Andy Marte, que lo ven en pantalla, militó durante siete temporadas para los bravos de Atlanta, Indios de Cleveland y Cascabeles de Arizona en las grandes ligas. Se estrelló contra una casa cerca de San Francisco de Macorís. Las Águilas y Baeñas, equipo al que pertenecía en Dominicana, expresó su pesar por el deceso. Ambos serán sepultados este martes. Hoy comienza la Copa Libertadores 2017 con tres compromisos. Uno de ellos involucra al Deportivo Táchira que visitará al Deportivo Capetá Paraguayo por la primera ronda eliminatoria de la competición en la que el carrusel aurinegro dice presente por tercera ocasión consecutiva. El arranque del partido está programado para las 6 y 15 de la tarde, hora de Venezuela. En España este domingo, el Barcelona goleó como visitante a Leibar 4 por 0 en el cierre de la jornada 19 de la Liga Española. Denis Suárez, Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar anotaron los tantos del cuadro catalán. En otro resultado destacado, Atlético Madrid y Athletic Club de Bilbao empataron a dos tantos en San Mames. En Italia, la Juventus se mantiene firme en el liderato del Calcio tras superar al Alapsio 2 por 0. La Vecchia, señora, resolvió el partido en el primer cuarto de hora con los tantos de Paulo Dybala al minuto 5 y Gonzalo Higüeyn al 16. Tomás Rincón ingresó por Dybala al minuto 82. En Inglaterra, el Chelsea también sigue sólido en la punta tras vencer a la Halls City 2 goles por 0. Diego Costa al minuto 45 y Kerry Cahill en la fracción 81 convirtieron los tantos del cuadro londinenso. En notas de la NBA, los Lakers de Los Ángeles sufrieron la peor derrota de su historia. Los Mavericks de Dallas superaron a los californianos 122 por 73. Un margen de 49 puntos de diferencia. Dick Nowitzki aportó 13 puntos y 5 rebotes a la causa de los Mavericks mientras que por los Lakers Timofey Moskov sumó 4 puntos y 8 rebotes. Pasamos al abierto de Australia porque Rafael Nadal se metió entre los 8 mejores del primer Grand Slam del año tras derrotar al francés Caemus Fiss por 6-3, 6-3, 4-6 y 6-4 en 2 horas y 55 minutos. El próximo rival del Manacorí será el canadiense Milos Raonic que derrotó al español Roberto Bautista Agut por 7-6, 3-6, 6-4 y 6-1 en 2 horas y 51 minutos de partido. En tanto en las tamas la checa Carolina Pliskova quinta preclasificada del certamen superó a la local Daria Gabrilova en sets corridos por un doble 6-3 en 1 hora y 12 minutos. Más temprano la segunda sembrada Serena Williams derrotó a Bárbara Stikova por 7-5 y 6-4. Hacemos otra pausa. Al regreso veremos que nos tiene Carielis Cuadros en estreno 7. Quédense con nosotros. Paciente oncológico requiere con urgencia carboplatino en ampollas de 150 miligramos y tramal en ampollas. Quienes puedan colaborar por favor contactar a Enrique Mata por el teléfono 0414-012-9519. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. Por eso debemos fortalecer las capacidades para su prevención y brindarle una oportuna respuesta. Noticiero Venevisión te recuerda con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Feliz tarde amigos soy Carielis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con el Miss Universo 2016. Ya faltan pocos días y nuestra querida Mariana Batz sigue conquistando Filipinas. Miss Venezuela quien ha tenido una participación destacada sumando las bandas de Miss Impecable Universo por tener el mejor cuerpo y la mejor piel del concurso y Miss Phoenix Universe se posiciona como una de las favoritas para conformar el cuadro de 12 candidatas. Mariana no solo ha sido aplaudida por los filipinos y premiada por los patrocinantes sino que también ocupa el primer lugar de un ranking habitual que realiza un medio de la localidad. Luego del baile del gobernador el fashion show en Vigan y el desfile en trajes de baño de Cebu Venezuela se hace sentir por su belleza preparación física e intelectual su disciplina carácter y desenvoltura y nosotros podemos apoyarla con nuestros votos desde ya. A diferencia de otros años se elegirán 12 finalistas en vez de 15 y una de ellas será elegida por el público vía internet. Las votaciones ya están abiertas y los pueden hacer a través de las siguientes maneras. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches ayer en Venezuela. Hoy es un día lleno de actividades tenemos ensayo, la subasta, la visita al presidente y bueno son las 6 de la mañana y ya me encuentro lista. Así que no olviden votar y seguimos al pendiente de Marian rumbo a la noche final del Miss Universo. Ahora veamos por qué Madonna podría ser investigada por el servicio secreto. La cantante expresó en la marcha de las mujeres en Washington que pensó en volar la Casa Blanca. Madonna dijo que fue horrible el momento en el que Donald Trump fue investido como presidente de Estados Unidos y afirmó que la concentración es una muestra del principio de una revolución para pelear los derechos de libertad e igualdad. Algunos medios han reportado que el servicio secreto está al tanto del lenguaje soes de la diva del pop y estarían abriendo una investigación en su contra. La marcha de las mujeres contó con una gran cantidad de celebridades como Amy Schumer, Cher y Scarlett Johansson. Esta última ofreció un discurso devastador haciendo referencia a su preocupación por el recorte de presupuesto a una organización de planificación familiar por parte del Partido Republicano. Johansson también dijo que sería capaz de apoyarlo si viera un cambio. Y Justin Bieber habló mal de la música de The Weeknd. El cantante, quien había mantenido silencio sobre el romance de Selena y a Beck, fue sorprendido por un paparazzi y accedió a decirle cuál era su opinión sobre su supuesto rival romántico. Según TNC, Justin estaba saliendo de un restaurante en West Hollywood cuando lo abordaron los fotógrafos y algunos fans. El reportero dijo que sería rápido y le preguntó si podía escuchar una canción de The Weeknd. Bieber sonriente le dijo que no porque era malo. Así llegamos al final. Soy Cari Liscuadras, les deseo buen apetito y los espero en la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Entrevista Venevisión, líder en opinión por tu canal independiente Venevisión. ¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es el diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Edwin Rojo. Gracias por estar con nosotros. Sí, buenas tardes a ti, Andrina, a todo el pueblo de Venezuela. Hoy 23 de enero salen a colación las diferencias de la interpretación política que tiene cada momento para el país. Producto de esta polarización es la interpretación que puede tener el día que hoy se conmemora 23 de enero y también las dos movilizaciones que fueron convocadas para el día de hoy. Una por parte de la oposición venezolana para el CNE con el fin de pedir, exigir al Consejo Nacional Electoral el cronograma para las elecciones regionales y municipales y también la convocatoria que hiciera las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela una movilización que iba desde el Cementerio del Sur hasta el Panteón Nacional a propósito de Fabricio Ojeda ser elevado al Panteón Nacional. Quisiera que me diera sus impresiones de lo que vio en la calle al venir para acá para la venevisión. Sí, bueno, yo primero que todo quiero felicitar al pueblo de Venezuela y al pueblo de Caracas que masivamente acudió al Cementerio General del Sur venía Andrina me monté en una moto vengo hace 20 minutos estábamos acompañando los restos de Fabricio Ojeda con el compañero Vicepresidente de la República Tarek El Aysami el compañero Defensor del Pueblo quien hizo una gran reflexión sobre lo que es la época democrática dirigida por Adey Kopey y los nuevos tiempos y de verdad vi una gran masa chavista saliendo del Cementerio General del Sur ahorita al salir de acá de Benevisión vamos al Panteón Nacional y por otro lado no sé qué convocatoria hizo la oposición y la MUT porque no vi nada en la calle de la oposición yo creo que ha sido nuevamente una fecha fracaso más y que genera una gran frustración colectiva en esa masa opositora sin dirigencia yo creo que la oposición está acéfala de liderazgo días como hoy se denota y se refleja la gran división que hay bueno ellos convocaron al CNE pero nunca se pusieron de acuerdo para designar a los rectores del CNE y por eso la sala constitucional tuvo que designar a los nuevos rectores del CNE ellos no se pusieron de acuerdo en función del tema del abandono de cargo del referéndum ahora hablan de asamblea constituyente y sintetizando yo creo que se reflejan en Drina y pueblo venezolano dos nociones un pueblo chavista que poco a poco se va cohesionando más unificando más en torno por supuesto al liderazgo del presidente Nicolás Maduro y una fecha como hoy que es una fecha traicionada por los partidos el status quo aquel pacto de punto fijo el 23 de enero del 58 fue una fiesta popular de recuperación de la democracia pero que fue traicionada por un grupo de cogollos partidistas de manera que hoy vemos un pueblo chavista en la calle y vemos unas calles del este de Caracas unas calles una manifestación prácticamente nula de la mud el papa francisco estaba pidiendo que no se condenara ninguna de las partes antes de probar con el diálogo hablaba acerca de la necesidad de construir puentes y no muros como puede calibrar hasta ahora lo que ha sido el diálogo en venezuela y en que estatus se pudiera considerar que está porque si vemos lo que sucedió en las últimas reuniones previstas donde no se concretó ese encuentro en la misma mesa de diálogo entre gobierno y oposición muchos venezolanos se preguntan si el diálogo todavía existe bueno el diálogo es una propuesta primero del mismo presidente Nicolás Maduro nosotros queremos agradecer el rol y el papel que ha jugado el papa francisco y los facilitadores internacionales los expresidentes Rodríguez Zapatero Torrijos Leonel Fernández y bueno estamos esperando que la oposición se ponga de acuerdo porque el problema es que nosotros no tenemos una oposición nosotros tenemos muchas oposiciones dentro de la oposición yo creo que la MUT necesita una mesa de diálogo interna primero entre sus distintos partidos llámese los problemas de Julio Borges con Enrique Capriles los problemas de voluntad popular el problema de acción democrática ahora atacan avanzada progresista que no es por cierto un partido chapista el partido Henry Falcón al partido Manuel Rosales el que en la oposición medio asoma una voluntad de diálogo inmediatamente es asesinado es acribillado en las redes sociales es acribillado por los grupos radicales y yo creo que los líderes yo no le voy a dar consejo pero deberían ponerle más oído a los problemas del pueblo que a los problemas de Facebook de Twitter y de acribillado el presidente Nicolás Maduro sigue con su propuesta nosotros creemos en el diálogo lo contrario al diálogo es la violencia y yo creo que ningún venezolano quiere violencia diputado usted ha mencionado una frase bien emblemática que es ponerle el oído a los problemas del pueblo ¿considera usted que existe hoy una conexión entre esos problemas y las soluciones que se están buscando desde el Ejecutivo? Sí, yo creo que el presidente Nicolás Maduro ha comenzado con fuerza este año 2017 hemos dicho que este es el año de la esperanza el optimismo y de la reactivación de la economía venezolana dos puntos han sido la agenda del presidente Nicolás Maduro la agenda bolivariana económica que es que nosotros reactivemos la economía los 15 motores que eso se traduzca en abastecimiento en producción en abastecimiento de alimentos en medicinas en medicamentos para nuestro pueblo que eso se transforma en bienestar y por otro lado la lucha enrina contra la inseguridad tomando en cuenta que es uno de los problemas que más afectan al venezolano que más nos afectan en la tasa de homicidio el robo el secuestro que son problemas reales no son los problemas de los politiqueros es el problema real del venezolano y el presidente Nicolás Maduro ha anunciado ahí una serie de acciones el vicepresidente Tarek El Aysami las ha enfocado estos días y están basadas en que en reactivar por ejemplo el tema de la policía nacional bolivariana 10 mil nuevos ingresos va a tener la policía nacional bolivariana pero además corrigiendo las fallas pasadas que es que ahora estamos pidiendo que sean profesionales egresados por ejemplo de la misión sucre que ya el policía venga con una carrera profesional y se asimile segundo depuración de todas las policías estadales municipales hay que sacar a los delincuentes que se hallan hoy día con un uniforme que son pocos pero que están dañando la moral y la imagen de la policía y la credibilidad del pueblo en ello y en tercer lugar Andrina rápidamente el tema de las casas de justicia penal no basta con policía para nosotros resolver el problema de la inseguridad por eso debemos también transformar el poder judicial reforzar con mayores jueces con mayor cantidad de fiscales y yo creo que el presidente está oyendo las necesidades del pueblo y hay un tema también educativo y social de fondo en todo eso el tema de la prevención del delito porque tú no puedes detener a un niño de 12 años cuando un niño de 12 años delinque o tiene una conducta desviada haya fallado el hogar haya fallado el padre la madre los valores y por eso también ha sido un eje el tema del movimiento por la paz y la vida pero también un eje que más allá de una retórica se vaya al tema curricular de la escuela del liceo y ver en qué estamos fallando en nuestro sistema educativo para reforzar el tema de los valores cuando vemos el nivel de violencia en la comisión de algunos delitos el nivel de agresión el nivel de agresividad que en los últimos años esta delincuencia paramilitarizada entonces por eso el tema de las OLP se ha reforzado ahora el presidente ha hablado de agregarle la H la H del respeto a los derechos humanos corregirse hubo alguna falla pero más del 70% del pueblo venezolano apoya las OLP el pueblo pide que se apliquen estos operativos evidentemente respetando los derechos humanos pero hay un tipo de criminalidad que ha avanzado mucho en Drina y pueblo venezolano hay un tipo de criminalidad que ya no se puede combatir como se combatía hace 10 años con una criminalidad armada con armas de alto calibre con un nivel de violencia tal que por supuesto necesita una atención especializada y ahí se ha enfocado Nicolás Maduro ahí está enfocado el vicepresidente de la república el Aysami y nosotros como partido acompañándolo la MUT que siga perdiendo el tiempo en su asamblea nacional la MUT que sigue atacándose por ver quién es candidato a presidente ya viste que se desinfló a Luz Borges peleado con Capriles el pueblo venezolano merece una mejor oposición merece también que nos enfoquemos todos y que la mesa de diálogo sea en función de los problemas de los venezolanos no en función de que elecciones generales no en función de reformar la constitución etcétera se pudo conocer recientemente la designación de Ricardo Sanguino quien hasta hace poco fuera diputado ante la asamblea nacional como nuevo presidente del Banco Central de Venezuela cuáles pudieran haber sido las motivaciones para la salida de Nelson Merentes al frente del Banco Central de Venezuela y qué giro se pudiera dar en materia económica con esta designación bueno yo creo que el presidente Nicolás Maduro ha enfocado un relanzamiento y el tema económico como una prioridad y un eje transversal para la solución de los problemas y para la reactivación económica es el Banco Central de Venezuela fíjate que estamos en el tema de la aplicación del nuevo cono monetario se han instalado unas casas de cambio en la frontera que busca todo ello primero fortalecer la moneda nacional segundo fortalecer que el indicador del dólar y bolívar se haga en Venezuela y no se haga en una mafia fraudulenta en Cúcuta o en Miami y en tercer lugar creo que el compañero Sanguino es un extraordinario ha sido un extraordinario diputado un hombre honesto un economista de carta cabal y que puede llevar a refrescar y a reimpulsar la política económica la política monetaria que son ejes transversales para que haya abastecimiento y para que haya la regulación y la regularización de las variables macroeconómicas diputado se nos está agotando el tiempo quisiera que brevemente revisáramos los planteamientos que hace la audiencia Jesús Domínguez dice si no se resuelve lo del desabastecimiento usted cree que los chavistas puedan ganar unas elecciones bueno nosotros estamos ahí nuestra propuesta vamos a 6 millones de familias a que sean atendidas por los CLAP los CLAP deben ir mejorando deben ir avanzando las fallas que tenemos debemos irla corrigiendo el presidente Nicolás Maduro con el carnet de la patria por ejemplo vamos a saber donde está fallando el CLAP con el carnet de la patria vamos a saber donde hace falta alimento con el carnet de la patria vamos a tener una precisión y una eficiencia y un nivel superior en este tema del abastecimiento evidentemente tanto el pueblo chavista como el pueblo no chavista está reclamando abastecimiento y esa es una de las metas de nuestro gobierno diputado para finalizar ha habido mucha controversia a propósito del carnet de la patria porque ha sido interpretado por unos como una tarjeta de racionamiento abastecimiento y por otros también como una forma de discriminación más allá de los que pudieran estar satisfechos con esta iniciativa ¿cómo interpreta usted el carnet de la patria? bueno el carnet de la patria primero quienes los atacan ya sabemos quienes los van a atacar tendríamos que preocuparnos si la derecha felicita el carnet de la patria Andrina pero tú lo puedes ver en todas las plazas Bolívar del país una convocatoria masiva una participación masiva más bien nos hemos quedado cortos con las máquinas y yo le pido paciencia al pueblo que está allá en nuestros estados paulatinamente van a ir ingresando mayor número de máquinas para la carnetización ahora ahí en la plaza Bolívar ahí no se le pide ni carnet del PSU ni estar inscrito en una OVCH hay hasta gente opositora que ha ido ahí a carnetizarse ¿qué es el carnet de la patria? es una herramienta para acercar nuestro gobierno al pueblo para tener contacto con nuestras misiones para saber qué cantidad de gente por ejemplo le hace falta todavía la pensión en amor mayor para saber Andrina qué cantidad de gente le falta todavía su vivienda o ya tiene su vivienda es decir el carnet de la patria ayudará a mejorar las políticas públicas de nuestro gobierno y el carnet más que un carnet es un acercamiento de usted con su gobierno para la eficiencia y para la depuración también y la transparencia de las políticas sociales que el presidente Maduro y nuestro gobierno tiene gracias al diputado Edwin Rojas representante ante la asamblea nacional del partido socialista de unidad de venezuela por haber estado con nosotros hoy en entrevista a beneficio gracias a ti Andrina y no puedo irme sin darle un saludo al pueblo de Nueva Esparta y al pueblo de Sucre que estoy asumiendo la vicepresidencia política del PSU en esos estados pronto nos veremos allá gracias a ustedes también por habernos acompañado que tengan todo feliz tarde Gregorio muchísimas gracias Andrina amigas y amigos hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión gracias por acompañarnos que tengan todos una feliz tarde y recuerden noticiero Venevisión Canal 4 reporta ustedes deciden que Dios bendiga a Venezuela un fuerte abrazo